La gente de Honduras, del Salvador, de México, de Santo Domingo Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto, de mi tormenta fuiste el peor Y me salió una, una asesina que pueda matar Por donde voy no te cuento, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda creer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Te he puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una cala de sorpresa y ángel inocente Yo te vestía, me regaló una asesina Y tú eres la responsable de que yo no pueda creer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mi tormenta fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda creer Ni siquiera tu sombra la quiero ver No tengo tiempo de porque yo no pueda creer No tengo tiempo para ti, discúlpame Esta no presento mucho, vengo sola aunque es mi cuerpo Y sabe que tú me amas, no puede ser cierto Y cuando tienes ganas de pasar al lado, siempre olvidas que yo soy tu para hablar Y cuando tienes ganas de pasar al lado, siempre olvidas que yo soy tu para hablar Y cuando tienes ganas de pasar al lado, siempre olvidas que solo somos a mí Y cuando terminamos de hacer el amor, a los diez segundos quizás fue un error Yo te amo pero tú, yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Esta noche por un breve ser No tengo tiempo para ti, ay amor discúlpame Yo he estado pensando mucho, tú solo quieres mi cuerpo Y cuando dices que tú me amas, no puede ser cierto Y cuando tienes ganas de pasar al lado, siempre olvidas que yo soy quien paga el plato Y cuando tienes ganas de satisfacerte, llamas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de pasar al lado, siempre olvidas que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor, a los diez segundos quizás fue un error Yo te amo pero tú, buscas eso y nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Pero tú, de amar bien no eres capaz Busca ser sin nada más Te amo pero tú De amar bien no eres capaz Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento Otra vez Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo Qué lindo? Qué lindo ¿Qué hago yo ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Hielo, converte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo si no escuchas más, que hoy me gustas más ¿Qué hago yo si no escuchas más? ¿Qué hago yo si no escuchas más, que hoy me gustas más ¿Qué hago yo si no escuchas más, que hoy me gustas más? ¿Qué hago yo si no escuchas más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más? ¿Qué hago yo si no escuchas más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más ¿Qué hago yo si no escuchas más, que hoy me gustas más? ¿Qué hago yo si no escuchas más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más, que hoy me gustas más Acostumbrar en otro cuerpo a otra chica que no me besa igual Es tan difícil, acostumbrar en otras manos que no me acarician igual Es tan difícil, saber que no te puedo besar Es tan difícil, saber que no te puedo besar Es algo terrible, que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos ¡Gracias! ¡Gracias! Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos acercarse Veo la puerta abrir Es el vestido color carne Sabanas de azúcar Cortinas de seda Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me Despierto con su seque Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga de negro Tu amor es el fuego que enciende mi piel Y en cada cama que duermas te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Yeah, 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 yeah Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto me Despierto con su seque Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Amiga veneno El mundo es pequeño para los dos En cada cama que duermas te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Yeah, 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 yeah Amiga veneno 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 Con cariño para mi gente de Canta Arriba Es medianoche en un suate Ella va a subir Oigo sus pasos y me llaman Veo la puerta abrir Y vienes tú, no sé de dónde Tú vienes para matar No sé cuál es tu nombre Más no me importa hallazgar Amiga veneno, el mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duermes Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Yeah, yeah, yeah Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga mía No quiero ver Lo quiero mucho mi gente de Cibado Gracias José Fabiago Gracias Yeah Dime que no es cierto Que hoy piensas marcharte Y que solamente miras Porque hace un tiempo Dime que pronto de vuelta Tú estarás Y que a mi lado todavía Quieres estar Que si dentro no te vas Yo no quiero ni pensar Lo que será de mi vida Dime que no hay nada Que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno El que vives conmigo Y que en mis noches Tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos En mi vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que todavía he soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Si no me dejes No, no te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí Miénteme que yo te lo creo Pero no quiero que me digas Quédate 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 bien Quédate conmigo Quédate conmigo Sacarías Quédate conmigo Para ti Dime que has pensado Mucho mejor las cosas Que el amor que sientes Sigue siendo eterno Que hoy más que nunca Me amas de verdad Porque en tu mente Yo existo y nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente Que no vas a dejarme Irte de mi lado Lo paso por tu mente Y que en mis noches Tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos En mi vas a pensar Nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que todavía has soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Que no siente nada Miénteme que yo te lo creo Mira no te vayas Conmigo Quédate 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 mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quédate conmigo Quédate conmigo Gracias Que de nada sirvió La ilusión de mi amor Para hacerte olvidar Sus besos Que no sientes por mí Que jamás tu intención Fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar Que en verdad Me intentaste amar Que en tu jardín No nacieron mis rosas Pues tu amor brilla Como el sol en tus ojos Y a mí me toca aceptar mi derroca Y ya no va a decir que te adoro Y aunque soy bueno Tú puedes amarme Aunque vuelva a destrozarte la vida Que yo te entretengo para olvidar Que te perdón por darme esta herida Si mañana te olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme Después de haber sido la luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que pueda olvidarte Cómo pretendes que pueda olvidarte Quiero entender Pero cómo entender Que no puedes amarme Si mañana te olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vivir si mi vida es contigo Agárrate de mí Agárrate de mí Agárrate de mí Siento para las diez Cuadratita del menú y tormenta Quieres dar más por qué Tarde el amanecer Que esta noche transcurra lenta Que se tarde tu adiós Tiempo suficiente para que comprendas Que sin ti no podría vivir Que sin ti no podría morir Que pasó el tiempo que estuve en tu vida Para grabarte en un sitio del alma Que perderé la razón si me olvidas Pues de tu amor mi razón y mi cambio Tiras mi fe hacia la desesperanza Dejas que inunde mi pecho el vacío Después de ser calidez en mi cabo Ya nada habrá entre tu amor y el mío Si mañana te olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarlo ¿Cómo vas a dejarlo? Después de haber sido la luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que pueda olvidarte Quiero entender Quiero entender Quiero entender Pero cómo entender Que no puedes amarme Si mañana te olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Sé que no me quieres ver Que no me quieres ya Déjame rogar por ti Aunque sea la última vez Déjame siquiera un beso Y guardaré las distancias Aunque muera la ilusión De un roce de tu piel Sé que no me quieres ver Que no me quieres ya Déjame rogar por ti Aunque sea la última vez Déjame siquiera un beso Y guardaré las distancias Aunque muera la ilusión De un roce de tu piel Si ya acabó la magia entre los dos Debo aclarar que solo ha sido en ti En mi nada es más fuerte que este amor Que es mi fe y mi razón para vivir Te vas llevándote mi voluntad Arrancando la fe de mi oración Y deja nuestra historia sin final Sin nada que contarle al corazón Cuanto me duele escuchar Que no hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó Y el fruto no nació Van habiendo tanta vida por vivir Cuanto duele que te vas Donde en mi creció el amor Tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está A punto de germinar Tú me dejaste el amanecer sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que mi sueño se irá corriendo tras tu piel Me voy a pensar a diario como hablar con tu Dios Y te he fuck the time Y te he infectado el recuerdo de tu cuerpo y tus caricias Y conservaré tu imagen como tu canción ¡Suscríbete al canal! Cuanto me duele escuchar Que no hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó y el punto no nació, que la vida tanta vida por vivir Cuando duele que te vas, cuando en mi creció el amor, tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está todo de terminar, tú me dejas en amanecer sin ti Cuando me duele escuchar que no hay nada que decir, que ya se acaba el ver tiempo De este amor, que la flor se marchitó y el punto no nació, que la vida tanta vida por vivir Cuando duele que te vas, cuando en mi creció el amor, tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está todo de terminar, tú me dejas en amanecer sin ti Mi amor por ti Era claro como el sol de la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante, donde no existía maldad Pero mientras más la muerte daba, indiferente me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abetas Que no tiene corazón El corazón Mi amor Aucinar Ajust u Mi amor por ti Mi amor por ti Porque ya me dedico Al corazón Olvidar Yeah So So Cariño y Sergio Sacaría Ferreira para ti Cariño y Sergio Mi amor por ti Era un río de bondad Siempre sincero y fiel Mi amor por ti Era inocente como un niño Hablaba de nacer Pero mientras más Diferente Inventada Pero eres una Que no tiene corazón Cantando todo el mundo Te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque se quede mal Todavía No me podí Otav 문제 Todo el mundo Estar 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 Nie Hoy yo recuerdo tu amor, como algo que fue muy grande He visto todo de ti, sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar tu dulce imagen de mi mente Y a ti no volveré a encontrar para vivir nuestro amor de ayer Porque diste mi vida la felicidad cuando te hiciste Amarte, amarte sin ti y yo nunca podré separarte de mi Amarte, amarte sin ti y yo nunca podré separarte de mi Amor, 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 amor Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor intenso que cae dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor intenso que cae dentro de mi piel Amor, 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 amor Amor, amor, amor Siento que te quiero aunque no se puede ver Siento que te quiero aunque no se puede ver Hoy vivo triste sin ti amor Hoy vivo triste sin ti amor, recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así, que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor, que seas feliz, muy feliz mujer Porque diste mi vida la felicidad cuando te nace Por primera vez, por primera vez, por primera vez Tu corazón me mira, separarte de mi Te deseo con mi vida, hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar, porque nos ofrecemos Otra oportunidad para irnos en el lado Y ponernos a amar, donde la gente va No nos puede encontrar y amar Amor, 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 amor Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor intenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor intenso que está dentro de mi piel Muchas gracias Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Mi gente Por tus besos mi alante a tu sola De tu cuerpo tengo sentimientos Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada Desde a ti no me disgusta nada Y el santo, caray, lo sabré Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tus sueños Y de qué soy capaz Que me hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo quiero vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo En verdad que sí Para no morirme Para no morirme Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tus sueños Y de qué No soy capaz Que me hiciera para detenerte Y estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante Para que me der bebé Que me der bebé ¿Para no morirme? Que me der bebé Vente Para no morirme Para no morirme Gracias. 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 No tienes tu derecho en tu vida Música Para hacer lo que tú decidas Música Sí, cariño, yo te diré mal Pero a tu corazón no pude amarrar Música Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un besado te quise preguntar Dime que faltó, que yo no te di Que querías tú más de mí Dime que faltó, que yo no te di Que querías tú más de mí Música Música En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y di estas palabras como último año Dime que faltó, que yo no te di Que querías tú más de mí Dime que faltó, que yo no te di Que querías tú más de mí Música Música Dime que no es cierto que hoy piensas barñete Y que solamente miraste aquí un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Que si dentro no te vas Yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida Dime que no hay nada que ni pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que vives contigo Y que en mis noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos en mi vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más de lo que todavía he soñado Que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo Mienteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas, quédate conmigo Si no me dejes no, no te alejes de mí Comprende que sin ti yo me puedo morir Entiende por favor que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor no será para mí Mienteme que yo te lo creo Pero no te vayas, quédate conmigo Pero no quiero que me digas Quédate, quédate, quédate bien, amor Ay, 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 ay Quédate conmigo Sacaría tu así Para ti Elito Dime que has pensado mucho mejor las cosas Que el amor que sientes sigue siendo eterno Que hoy más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo y nada más Que la duda ya no está, que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente que no vas a dejarme irte de mi lado Lo paso por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que todavía has soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Que no sientes nada Venteme que yo te lo creo Mira no te vayas conmigo Quédate 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 mi amor Ay, 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 ay Quédate conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Siento. 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 Estoy. ... 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!